¡Yip jugones! Muy buenas a todos, soy Iñaku y aquí estoy para presentaros un vídeo súper rápido, sí, aunque sea yo va a ser súper rápido, de cómo pasar los archivos guardados de nuestros refugios de sistemas Android a PC, ¿vale? Para jugar con la versión 1.6 que acaba de salir desde esta madrugada para PC, ¿vale? Estos archivos tienen un nombre que es Vault1.save, Vault2.save y Vault3.save, ¿vale? El 1 es el espacio del primer refugio, el 2 es el espacio del segundo refugio y el 3 es el espacio para el tercer refugio, ¿vale? A lo mejor no los tenéis los 3, depende de cuántos refugios tengáis creados, ¿vale? Pues estos archivos hay que buscarlos en Android y copiarlos en un sitio en PC. ¿Dónde están en Android? ¿Vale? Pues en Android los tenemos en la carpeta sdcard, dentro de la carpeta Android, dentro de la carpeta data, dentro de la carpeta com.bedsoft.followshelter y dentro de la carpeta files, ¿vale? Si no tenéis un explorador de archivos, no pasa nada, ¿vale? En las últimas versiones de Android ya llevan un explorador propio de la carpeta sdcard, ¿vale? Para ello simplemente tenéis que ir a ajustes, luego vais a almacenamiento y debajo del todo veréis una opción que es explorar, ¿vale? Pues ahí dentro vais a la carpeta Android, a la carpeta data, a la carpeta com.bedsoft.followshelter y a la carpeta files. Y ahí tendréis los archivos baut1.io2.io3.sab y los tenéis que llevar a vuestro PC, ¿vale? Para llevarlos tenéis dos opciones, simplemente conectáis el móvil por USB a vuestro ordenador o si no, como son archivos muy pequeños, ¿vale? Son de 500k, os los enviáis por mail y listo, ¿vale? O sea que es muy sencillo con la opción de compartir. ¿Vale? ¿Dónde tenemos que copiar estos archivos en PC? Pues en PC la ubicación de estos archivos es, ¿vale? Dentro de documentos vais a la carpeta My Games y dentro a la carpeta Follow Shelter. Seguramente esta carpeta no habrá ningún baut.sab, ¿vale? Si habéis empezado ya alguna partida en PC tendréis ya los sas, pero si no, da igual. Copiáis los archivos de Android, estos de baut1.io, baut2.io, baut3. Sobreescribís lo que haya si es que hay algo y listo. Ya podréis continuar vuestras partidas en Android con vuestros refugios avanzados en PC. Espero que os haya sido útil y nos vemos con más cositas de Follow Shelter 1.6. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!